Yo quería pensar con ustedes sobre ciertas cosas que hace rato me estaban fastidiando bastante. Porque hay ciertos sectores que, claro, no hacen nada por los demás. Como ves ahí en redes sociales y demás, no hacen nada y se fastidian cuando alguien hace algo y le cambian el sentido a esa tarea de amor y la ubican en tiempo y espacio. Y entonces no importa que vos hace, qué sé yo, 30, 40 años haces lo mismo. En algún momento lo hiciste, en un determinado momento, que hace que estos sectores políticos digan ¡Ah, vos, te acordás que hiciste esto! Entonces empiezan a putearte. La Iglesia viene trabajando a favor de los más humildes desde su creación. Que quede claro, más allá de los momentos de luz y los momentos de oscuridad que ha tenido la Iglesia. Sin lugar a dudas, ¿eh? Sin lugar a dudas. Siempre lo digo, como en todo grupo humano, lo dice el propio Papa Francisco, ¿no? En todo grupo humano tenés gente excepcional, gente maravillosa y gente repugnante. Pero eso no hace que la institución lo sea en esencia. Parece casi una estupidez lo que les voy a decir. Pero es así. O sea, ¿alguien le puede sorprender que una Iglesia, que una Catedral, abra sus puertas para atender a los más humildes, a los que están necesitando un plato de comida? ¿Alguien le puede sorprender esto? Seguramente me dirán que no. ¿Alguien me puede decir, y seguramente van a saltar muchos, a decir, sí, sabés que sí, sabés que sí, en los últimos cuatro años, en la etapa de Alberto, no, 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 estaba cerrada y no había, y la Red Solidaria no ayudaba. Yo les puedo asegurar, por esto que les digo siempre, de no ver la tele, sino estar en la calle con la gente, que desde hace muchísimos años la Red Solidaria trabaja todos los días. Y si vos no ves a Juan Carr, como en otro momento, lo voy a decir claramente, no es que no esté, está. Tómense, el otro día lo decía sin nombrarlo, ahora sí, lo nombro directamente. Tómense el subte a la noche, salgan en Plaza de Mayo y lo vas a ver todos los días dándole de comer a la gente. Vos dirás, y bueno, ¿y por qué no hace? Lo hizo toda la vida, River, desde el día que lo recontraputearon, porque lo hizo en el último año de Macri, antes que llegara el frío, lo que se van a putear, el tipo dijo, no salgo más en la tele, y no lo tenés más en la tele, ni lo vas a tener nunca más. Todavía lo siguen puteando. Ahora, eso no hace que, como dicen en redes sociales, y además el tipo no esté trabajando, el tipo está trabajando, en la Red Solidaria está trabajando. Por supuesto, han hecho una campaña tan grande contra la Red Solidaria, que lo único que ha hecho es darle amor a la gente y ayudarla, que evidentemente, nada, no tienen las donaciones que tenían en otro momento, ni las campañas, pero eso no significa que todavía no las siga recibiendo. Las siga recibiendo y con lo poco que tiene, hacen que, insisto, por ejemplo, entre otras grandes actividades, prácticamente todas las noches, vayan hoy viernes, realmente los viernes es muy grande lo que ocurre, vayan hoy a la noche, y van a ver a una enorme cantidad de gente comiendo en la plaza, y buena parte de esa cobertura de amor la coordina la Red Solidaria, junto a otras organizaciones, que ponen amor. Y la iglesia, la catedral, abre sus puertas naturalmente, muchas veces se organizan las mesas, porque cada vez hay más gente, claramente, porque estamos pasando un momento terrible, entonces cada vez va más gente, y como cada vez va más gente, no alcanzan los lugares, entonces la iglesia pone la esplanada de la iglesia, las escalinatas, esa glorieta hermosa que tiene la catedral, y muchas veces abre sus puertas. ¿Qué ocurre? En la mayoría de los casos, no se sacan fotos y se suben a la red, o sí, pero nadie la usa políticamente. Lo que pasó el otro día, ni más ni menos fue lo que ocurre habitualmente, y alguien sacó una foto, esta que les vamos a mostrar ahora, para los que nos están siguiendo a través de nuestra página, donde es nuestra catedral, con una mesa en el medio, y muchísima gente en situación de calle comiendo, hacía mucho frío, por supuesto, se abrió la catedral. Yo los invito a que entren a redes sociales y naveguen, es increíble lo que les voy a contar, pero necesito que hagan ese ejercicio, si tienen tiempo, naveguen el odio que genera esta imagen. Y vos decís, ¿cómo puede generar odio? Sí, claro. Pero, Gustavo, ¿cómo puede generar odio? Es la catedral metropolitana, que abre sus puertas, que pone una mesa, le abre las puertas a aquellos que solidariamente ponen su tiempo para cocinar, para un plato caliente, y deja entrar a la gente en situación de calle, y comen, y mientras comen, lo tenés al lado a nuestro amigo, hermano Mariano Maciocci, que va con un grupo de médicos, que también trabajaron durante todo el día, y después que terminás de comer, o antes, te atiende, te revisa. ¿Cómo podés putear esto? Y sí, naveguen en redes sociales y van a encontrar una catarata de odio inconmesurable. Claro, no, porque ahora aparecieron, la iglesia abrió la puerta, lo hace todo el día. A todos aquellos que, en serio, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, todos aquellos que dicen que ahora la iglesia abrió la puerta, porque está mi ley. Por supuesto, no podemos, no los puedo llevar al pasado, los últimos cuatro años, pero esto lo veo todos los días, con todos los gobiernos. No me vengan con que esto es ahora. Esto pasa hace mucho, hace años. River con Juan Carabría mucho antes de Macri. Muchísimo antes, yo los conocí en el año 1998, a ver si no se nota, yo en el año 1998, en el siglo pasado, en el milenio pasado, yo estaba en el litoral, cubriendo una de las inundaciones más tremendas que supo soportar este país. me llamó Juan Car, me llamó la Fundación River en ese momento, Gaby Dicero Lama, un gran amigo que murió hace unos días, un hermano, diciéndome, estamos recibiendo toneladas de ayuda, Gustavo, no creemos en las instituciones, decime vos, ¿dónde la llevamos? ¿Por dónde tiene que ir el camión? ¿A dónde la tiene que dejar? Si la dejamos en la municipalidad, la van a usar políticamente. Y ahí, empecé a coordinar, le digo, mirá, acá, esta gente, los bomberos, están haciendo una tarea maravillosa, o acá, en este barrio, en esta zona, en este pueblito, que se llega de tal manera. 1998. Y ya hace rato que venían trabajando. Y todos los años igual. O sea, River se abre desde siempre, vinculado a la red solitaria, como otros clubes. Pero, la oscuridad absoluta de ciertos sectores políticos hacen que, vos me digas, que solamente se abrió River cuando estuvo Macri. Y listo. Y aparte, te bajan un San Benito y no hay manera de sacarlo. Vos dirás, bueno, quizás Juan Carlos no supo explicar. Quizás es verdad. Le viene a decir, no, cobraba un sueldo. Mentira, formó parte de ciertas organizaciones Ato Norem. No cobró un mango. No, sí, que cómo no, si yo lo leí, que si no, leíte boludez. Aparte, después salieron las notas aclarando que no fue así. Claramente. Y a mí me da bronca que mucha gente escribe, fíjense hoy, la cantidad de odio. Y yo digo, si yo te mandara a la Quiaca, es difícil, vos vivís en Buenos Aires, terminate de trabajar a las 5, 6 de la tarde, 7, es difícil que llegues a la Quiaca a las 9 de la noche. Quizás se te complica. Ahora, a la Plaza de Mayo no me digas que no podés ir, para ver si esto que te estoy diciendo real. Tómense el suste, carajo, vayan a la Plaza de Mayo toda la noche y van a ver esto que les digo. Es solamente tomarte el suste donde termina la cabecera, subida de la plaza y está la gente ahí. Y lo vas a ver a Juan Carlos. Todo lo que dice, no lo veo, no lo veo, de esa aparición con vida, la aparición con vida, ¿qué? Plaza de Mayo, todos los días, Andrés lo vas a ver. ¿Y por qué no habla? Porque se le quemaron la cabeza al tipo, no quiere saber nada, ni de la televisión, ni de nadie. No sale más, una decisión personal. Es esto. Ahora, desfenestramos al que hace, yo le pregunto a toda esa gente y lo digo sinceramente, ¿qué carajo hacen ustedes por la gente en situación de gacho? Todo aquel que putea a Juan Carlos, bueno, fantástico, vamos a suponer que Juan Carlos es malo, bueno, fantástico. ¿Y ustedes qué carajo hacen por los demás? Perdón que sea así tan cruel, ¿eh? ¿Qué hacen por los demás? ¿Qué hacen por esa gente? ¿Hacen algo, no hacen un carajo, escriben boludeces en Twitter o qué hacen? Sí.